Sí, señor Rellero, mientras usted se tomaba el canapé, yo me leía el informe. Mire, señora Camins, los datos que yo le he dado son datos objetivos realizados por una asociación de directores y gerentes de centros de servicios sociales que son independientes, no están a sueldo de Podemos ni del Partido Socialista ni de nadie. Esta gente lleva haciendo esos informes desde hace mucho tiempo. Es que estamos llegando a un punto en que a ustedes solo le van a valer los informes de la FAES y tampoco porque, como está presidida por el señor Aznar, que cada vez está más cerca del señor Rivera, ¿verdad?, señor Aguado, dentro de poco van a considerar los informes de la FAES también algo absolutamente fuera de control y que no tiene nada que ver con la realidad. Mire, esos informes son reales, dan datos reales, estudian cuál es la evolución de los presupuestos en políticas sociales en todas las comunidades autónomas y la Comunidad de Madrid es la comunidad 14 de 17. Y esos son datos incontrovertibles. Usted puede decirme que sube el presupuesto, 300, 200, para arriba, lo que sea. En concreto, la relación entre políticas públicas, inversión y grado de desarrollo de los servicios sociales es esa, el ranking 14 de 17. Mire, sobre la renta mínima, dice, sube 8 millones. Sube 8 millones, sí, pero es que en 2016 subió 30 millones y en 2017 subió 40 millones. ¿Y la pobreza en la Comunidad de Madrid ha descendido? ¿Hay alguna evidencia que diga que ahora hay menos gente que solicita la renta mínima de inserción? No, no. ¿Y por qué se reduce el presupuesto? Porque ustedes han dicho hasta aquí hemos llegado. ¿Y cómo hacen para que la gente no siga pidiendo rentas mínimas de inserción? Dificultando y poniendo trabas en las condiciones y los requisitos para que lo puedan solicitar aquellas personas que lo necesitan. Y por eso el incremento es muy insuficiente con respecto al incremento que sería necesario en una comunidad autónoma como esta. Respecto a las residencias, me dice, ustedes quieren todas las residencias públicas. Pero vamos a ver si en la Comunidad de Madrid hay más de 580 residencias y solo 25 son públicas. Un 5%. Es el porcentaje más bajo de todas las comunidades autónomas que hay en este país. ¿Cómo que queremos todas públicas? Queremos que por lo menos hubiera algunas. Pero es que ustedes no quieren ninguna. No solo no construyen residencias públicas con este ínfimo porcentaje que hay, sino que quieren cerrar las que hay. Que no han cerrado las residencias de Orcasitas porque ha habido casi una insurrección popular en el barrio. Que si no la cierran. Hombre, por favor, es que ¿cómo me puede usted decir que queremos que todas sean públicas? No. Queremos que sean algunas. Algunas por lo menos. Un 10% para empezar no estarían mal. Ya serían el doble de las que hay ahora. 50 residencias públicas en lugar de 25. Así es que no diga que es que queremos todo el público cuando ustedes es que no quieren nada. Ni público y, por cierto, tampoco privado. Porque es curioso el acuerdo marco, que es un modelo de gestión, este en el que se conciertan las plazas con entidades privadas, seguramente va a tener graves dificultades para salir adelante en el próximo año porque las empresas ni siquiera están dispuestas a licitar con las cantidades tan bajas que ustedes ofrecen. Es que ni su propio modelo les sirve a las empresas. Ni su propio modelo, porque cada vez están tirando más a la baja. Y el mismo problema va a haber en discapacidad, donde para completar el acuerdo marco el año que viene, por eso presenta una enmienda también el señor Reyero, no va a haber suficiente dinero para que las entidades que se dedican al cuidado de las personas discapacitadas acepten la ínfima cantidad que ustedes les ofrecen. Así es que ni una cosa ni la otra. El desastre absoluto de gestión, ni lo público, porque no le gusta, ni lo privado, porque ni siquiera las empresas aceptan las cantidades que ustedes les dan. En fin. Y ya, bueno, creo que para terminar, como usted me hacía un recordatorio de las guerras culturales en el ayuntamiento, de los titiriteros, de no sé qué, pues mire, le voy a decir, yo prefiero mil veces una guerra o una guerrita cultural a una guerra de verdad, como la que consienten, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa a sus compañeros de partido, permitiendo que se sube una persona a un tanque y diga que le va a mandar 70 toneladas de amor a alcoholetas, a Puigdemón y a todo el que se le ponga por delante. Mire, prefiero mil veces a los titiriteros o a los reyes magos vestidos con túnicas a un insensato subido en un tanque propiedad del ejército español amenazando con asesinar a presidentes o políticos de este país. Lo prefiero mil veces. Nuestro modelo, desde luego, estaría más en lo cultural que en la defensa o en este modelo que ustedes amparan y que no he visto que se hayan querellado todo bien y que se hayan gestionado. Así es que, y ya para terminar, mire, destinen más presupuesto a políticas sociales, tómese más en serio la gestión. Ya no les digo que inviertan más, sino que se tomen más en serio la gestión. Señor Izquierdo, gestione al menos lo que tiene en su consejería. Haga algo para que esta consejería no sea ahora mismo el hazmerreír de la Administración de la Comunidad de Madrid y para que no tenga que venir hasta el defensor del pueblo a decirle que sus residencias son las más desastrosas de toda España. Muchas gracias. Gracias.